¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por continuar en la señal de ADN40.mx. A nombre de la titular de este espacio informativo, mi compañera Romina Ramos, le doy la bienvenida. Recuerda, redes sociales, arroba ADN40, arroba Viviana H-E-L-O. Y también le recuerdo, nos encuentra en todas las plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, por cualquiera de esas. Lo vemos, lo leemos y también lo escuchamos. Vamos a arrancar con la información. Viviana, la mujer acusada de ataques a las vías de comunicación. Y hablando de la Guardia Nacional, en Chihuahua ya se abrió una investigación sobre la persecución a unos jóvenes que habrían desobedecido la indicación de alto y que terminó en tragedia. Aquí le cuento. Fue recapturado Julio César Muñoz, de 38 años, se trata... Y después de la captura de Ovidio Guzmán, la basura se acumula en Culiacán, Sinaloa, vea por qué se lo digo. Y hay manifestaciones en los límites de Colima y Michoacán. Nos enlazamos contigo, Marcela Castellanos, que tienes toda la información adelante. Gracias, Marcela Castellanos, por el reporte. Más hacia el sur también se registra una protesta. Vamos contigo hasta Chiapas, Alberto Chamés. Platícanos. Estamos en el lugar y vamos a estar muy pendientes. Por lo pronto, el reporte. Gracias, Alberto Chamés, por el reporte. Y este día se registraron manifestaciones en el cruce de Río Churbusco y Eje 5. En Morelos, derivado de una asamblea municipal, detuvieron al alcalde de Saucalpan, de Amilpas. Nos enlazamos contigo, Alexis Balbuena. Adelante, buena tarde. Saludo con gusto desde Morelos, en donde fue detenido el ayuntamiento y a su vez también en la situación jurídica de Daniel Fernando N. Este es el reporte. Gracias por el reporte, Alexis Balbuena. Y mire, esta mañana policías de Zonantepec, de Aldama, en Hidalgo, tomaron el palacio municipal y cerraron. En el estado de Hidalgo se ubica el municipio con más tomas clandestinas de combustible en el país. Esto nos cuenta Leonardo Herrera. Adelante, Leonardo, te escuchamos. Un saludo. Así es, justamente empieza en... Gracias, Leonardo Herrera. Y como le adelantábamos, por segundo día consecutivo, descarriló un tren. Por la lluvia en Tijuana, Baja California, ya han dejado víctimas mortales. El reporte es tuyo, Martín Méndez, te escuchamos. Los saludos desde Tijuana, Baja California, para comentarles que este fin es la información que les tenemos. Hasta el momento regresamos con ustedes. Gracias, Martín, por el reporte. Y mire, capturaron a ladrones de limosnas. En Nuevo León ya se detuvo al taxista que acosó a una pasajera. Aquí le cuento. La Fiscalía General de la República concluyó que Ariadna Fernanda... Tenemos más información de seguridad en la metrópoli. Vamos contigo, Armando Martínez. Platícanos. Buena tarde. Continuamos con la información policíaca en este... Gracias, Armando, por el reporte. Momento de ir hasta Nueva York con el recuento del juicio al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Una, nos enlazamos contigo, Ángela González, de La Voz de América. Adelante. Luego de tres años de espera, el juicio... Gracias, Ángela, por el reporte desde Nueva York. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se despegue. Regresamos con más a ADN40.mx. Y recuerde siempre participar con el hashtag SiempreConmigo. No le cambien. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en ADN40.mx. Y mire, en Toluca, Estado de México, vecinos y locatarios se oponen con los cambios a la ley general para el control de tabaco. El consumidor puede hacerse acreedor a una multa de entre mil y tres mil pesos. Los negocios también serán sancionados. Y siguiendo esta situación, Saray Uribe hizo un recorrido en comercios y también algunos restaurantes. Presta atención. ¿Qué tal? Buena tarde. Te muestro... Gracias, Saray Uribe, por la información. Pues sí, ahí están algunas de las afectaciones. Y también se registra mucha actividad en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Nos enlazamos contigo, Scarlett Romero. Adelante, te escuchamos. Vamos a pasar a otros temas. Mire, la sexualidad ha dejado de ser un tabú para muchas personas y más si se trata de relaciones en línea. Esto dicen los expertos. Y mire, en los últimos tiempos han cobrado popularidad entre los jóvenes retos virales que pueden ser de gran peligro. Uno de estos es conocido como Blackout Challenge. Causó la muerte de una niña de 12 años de edad en Argentina. Si quiere conocer más sobre este caso y saber en qué consiste este reto, visite nuestro portal www.mx o consultar el QR que en estos momentos aparece en su pantalla. Aquí tiene a la mano toda la información de lo que usted necesita saber sobre este reto y toda la demás información a lo largo del día. Aquí está un poco detallado sobre el reto que le platico y también la publicación que hizo la tía de esta niña que hizo el reto en Argentina. También está padeciendo el código QR del lado derecho de su pantalla para que usted saque su teléfono y lo escanee. Muy sencillo, ahí tiene a la mano toda la información. Y mire, tenemos más problemas urbanos. Pablo Castorena nos informa. Adelante, Pablo. Te escuchamos. Gracias, Pablo Castorena, por el reporte. Y al norte de la ciudad, un socavón. Diana Gómez, adelante, platícanos. Diana Gómez por el reporte. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se despegue. Y regresamos con más, pero lo dejo con esta gran noticia. A partir de ahora, el museo más importante de Latinoamérica contará con el mejor internet de México para beneficiar a todos sus visitantes. Presta atención y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en ADN40.mx. Y mire, en Veracruz una quinceañera pensó que solo iba a celebrar su fiesta familiar, pero terminó en una mega pachanga. Vea por qué. Le damos un giro a la información, momento de revisar lo mejor de la información deportiva. Mari Carmen Lara, te viste ahí, ¿verdad? Esos 15 años fueron muy parecidos a los tuyos. Muy parecidos, muchísima gente allá del pueblo de donde soy. Oye, que ya voy por mis segundos 15 años, ya ni me digas, por favor. Mejor ahora sí, vámonos con información del mundo de los deportes, porque este fin de... Haz aquí la información del mundo de los deportes, mi querida Adina. No te me vayas, mi querida Mari Carmen. Acompáñame, vamos a un recorrido de impacto y regresamos. Perfecto. Pues ahí está, gracias mi querida Mari Carmen. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por acompañarnos, te vemos en el siguiente espacio. Nos vemos más tarde, mi querida Diri. Gracias. Manténgase en la plataforma adn40.mx, lo dejo en excelentes manos. Cuídese mucho, pásala muy bien y le recuerdo, arroba adn40. Y nos encuentra en todas las plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok. Por cualquiera de esas, lo vemos, lo leemos y también lo escuchamos. Cuídese mucho y que pase bonita tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima.